De un puer terraza muy fino, el caballo que hoy le canto Lo conocí en Arizona, por mucho muy admirado Anamagüez es su nombre, un animal muy inventado Ricardo Ramírez, su dueño, lo ha criado de este potrillo Del año del 2012, 30 de abril he nacido Y nació para hacer historia, su caballo consentido Varias carreras ganadas, y es grande su trayectoria Sus patas con unas balas, lo han llevado a la victoria Y por mucho reconocido, esa bestia tan famosa Día 13 de febrero, le gano al carretonero Y al chino de California, también le gano recuerdo Fueron a 300 yardas, las carreras que corrieron 2016 el año, el día 14 de mayo Panamá le ganó al cadete, y fue allá por Colorado Y la cuadra doble R, la corona se han llevado 330 landiardas, de esa famosa carrera Panamá desde las puertas, se vio correr como una fiera Llevándose la victoria, a su rancho se regresa Como siempre lo quise en un post en el seso Día 13 de febrero, le gano al cadete, y fue allá por Colorado